La unión con Dios nos hace crecer cada día en esa juventud. De vosotros, de vosotros depende una renovada vitalidad el pueblo de Dios. Sois la esperanza del Papa. Sois la esperanza de la Iglesia. Buscar a Cristo. Mirar a Cristo. Vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Jóvenes, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso que es. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia. Cada uno. El contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida. Vosotros tenéis sed de vida. De vida mal. De vida eterna. 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 de felicidad. Es Jesús que suscita en vos el deseo de hacer de vuestra vida algo de grande para mejorar vosotros mismos y la sociedad, rendiendo la más humana y más fraterna. Cari giovani, diciendo sí a Cristo, vos díte sí a todos vosotros más nobles y ideales. Yo prego, porque Él es reino en los cuores y en la humanidad del nuevo siglo y del nuevo millenio. It is only God in Jesus, God made men, that you will fully understand what you are. He will unveil to you the true greatness of yourselves. That you are redeemed by Him and taken up in His love. That you are made truly free in Him. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la Sua potestà. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Permettete, quindi, vi prego, vi imploro, con humiltà e con fiducia. Permettete a Cristo di parlare all'uomo, solo Lui, a parole di vita, sì, di vita eterna. Sous-titrage ST' 501 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 de los hombres y de los pueblos. ¡Oh cuore immaculado! ¡Dala fama! ¡Dala guerra! ¡Da una autodistrucción incalculable! ¡Liberaci! ¡Dais pecados contra la vida del hombre! ¡Sin dai suoi alburi! ¡Liberaci! ¡Dal odio! ¡Liberaci! ¡Da ogni genere ¡Di ingiustizia ¡Nella vita sociale, ¡Nazionale e internazionale! ¡Liberaci! ¡Dala facilità ¡Di calpestare i comandamenti di Dio! ¡Liberaci! ¡Dal tentativo ¡Di offuscare nei cuori umani ¡La verità stessa di Dio! ¡Liberaci! ¡Dalo smarrimento delle coscienze ¡Del bene e del male! ¡Liberaci! ¡Dai peccati contro lo Spirito Santo! ¡Liberaci! ¡Liberaci! ¡O Madre di Cristo! ¡Si riveli! ¡Liberaci! 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 ¡Sagrific! ¡Sagrific! ¡Della redención! ¡Liberaci! arresti il male, nel Tuo cuore immacolato si sveli per tutti la luce della speranza. Amen. Grazie.